El Centro Apostólico Altar de Jehová de Eclesía Presenta lo mejor del trigo Conduce Lourdes Bravo de Villar Malaquías 4.2 nos está mostrando eso Más para ustedes, los que temen mi nombre Nacerá el sol de justicia Y en sus alas traerá salvación Saldrán y saltarán como los becerros de la manada En el tiempo del Antiguo Testamento Generalmente habían tres clases de mediadores Entre Dios y el pueblo Uno era el profeta Otro era el sacerdote Y el tercero era el rey Hoy se puede ver por medio de las Escrituras A Jesucristo como el único Único, diga único Único mediador entre Dios y los hombres Primera de Timoteo Capítulo 2, verso 5 Ahí dice claramente Porque hay un solo mediador Entre Dios y los hombres Y ese mediador tiene nombre Que dice ahí Jesucristo, hombre Jesús es el Cristo El Cristo profeta El Cristo profeta que ilumina las naciones El Cristo sacerdote que se ofrece Como sacrificio por las naciones Y el Cristo rey que gobierna a todas las naciones Jesús reunía en sí los tres oficios Las tres dignidades Los tres cargos Y en el Nuevo Testamento Se refiere al Señor como profeta Sacerdote y rey Cristo tiene varios oficios Primero, Cristo como el profeta Porque el profeta es un mediador Entre Dios y los hombres El oficio profético de Cristo Comunica una revelación de parte de Dios Porque el profeta es alguien que revela La palabra revelar significa descubre el velo Y revelar es dar a conocer algo que nadie sabe Y que solo proviene de parte de Dios Veamos un ejemplo Moisés fue el escritor de los primeros cinco libros de la Biblia A esos cinco libros se les llama el Pentateuco Pentacinco Cinco libros Pero cuando sucedieron las cosas que Moisés registró En estos cinco libros Él no había nacido todavía Así que Dios le reveló a él Moisés fue el escritor No fue el testigo de eso Solo pudo saberlo debido a que el Señor Se lo dio a conocer Se lo reveló Esta es la relación del profeta con Dios Dios comunica y el profeta anuncia el mensaje que ha recibido Y es transmitido a los hombres Un profeta por tanto es aquel que habla en nombre de Dios El profeta daba a conocer también la voluntad salvadora de Dios Los profetas eran voceros de Dios Especialmente elegidos para revelar su voluntad y su propósito Siempre las profetas tienen relación con el plan redentor de Dios para la humanidad Los profetas proclamaban llenos del Espíritu Santo Proclamaban misterios o doctrinas relacionadas con la iglesia Con Jesucristo Con el reino de Dios Y una vez conocido su propósito Todas las demás características de este oficio Giran alrededor de la redención de Cristo Jesús Entonces esta proclamación podía referirse al futuro Tomando entonces la profecía Pero la profecía predictiva Es decir Podía referirse tanto al presente Como al futuro Y también era para exhortar El oficio profético de Jesucristo En el libro de Deuteronomio capítulo 18 verso 15 Moisés escribió Profeta de en medio de ti De tus hermanos Como yo Te levantará Jehová tu Dios A ese profeta van a oír En el verso 18 dice Profeta les levantaré De en medio de sus hermanos Como tú Y pondré mis palabras en su boca Y él les hablará Todo lo que yo les mande Y Hechos 3.22 dice Porque Moisés Dijo a los padres Miren tres veces lo mismo El Señor vuestro Dios Levantará profeta De entre vuestros hermanos Como a mí A él Oiréis En todas las cosas Que os hable Cristo mismo dijo Que era profeta Lucas 13.33 Él dijo Sin embargo Es necesario Que hoy Y mañana Y pasado mañana Siga mi camino Porque no es posible Que un profeta Muera Fuera De Jerusalén El pueblo Le reconoció También a Jesús Como profeta Lucas 24.19 Dice Entonces Él les dijo ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron De Jesús de Nazaret Que fue varón profeta Poderoso en obra Y en palabra Delante De Dios Y de todo el pueblo El único Que conoce Todo acerca de Dios Porque él mismo Es Dios El Hijo Él mismo Es la segunda persona De la Trinidad Que siempre Ha revelado A Dios A los hombres Y nadie Puede conocer A Dios Tal como es Aparte De Jesucristo El sacerdocio Del Antiguo Testamento Y en particular El sumo sacerdote Prefiguraron claramente Un Mesías Sacerdotal Cristo como sacerdote Se ofreció Un sacrificio A Dios Para los hombres Porque se ofreció A sí mismo Por los hombres Efesios 5 Dice Andad en amor Como también Cristo Nos amó Y se entregó A sí mismo Por nosotros Ofrenda Y sacrificio A Dios En olor Fragante Fragancioso Y por medio De ese sacrificio Obtuvo eterna Redención Para los creyentes Su ofrenda La ofrenda De Jesús Nos permite Una conciencia Limpia Hebreos Capítulo 9 Versos del 13 al 14 Porque si la sangre De los toros Y de los machos Cabríos Y las cenizas De la becerra Rociado A los inmundos Santifican Para la purificación De la carne Cuanto más La sangre De Cristo El cual Mediante El Espíritu Eterno Se ofreció A sí mismo Sin mancha A Dios Limpiará Vuestras Conciencias De obras Muertas Para que sirváis Al Dios Vivo La ofrenda Esa ofrenda De Cristo Quitó El pecado Que separaba Al hombre De Dios Hebreos 9 26 De otra Manera Dice Le hubiera Sido Necesario Padecer Muchas veces Desde el principio Del mundo Pero ahora En la consumación De los siglos Se presentó Una vez Para siempre ¿Cuántas veces? Una vez Para siempre Por el sacrificio De sí mismo Para quitar De en medio El pecado Su ofrenda Su ofrenda Hizo perfectos A los que creen En él Hebreos 10 14 Porque Con una sola Ofrenda Hizo perfectos Para siempre A los Santificados Su ofrenda O es solo Una No muchas Ofrendas Solo Una Hebreos 10 11 Al 12 Y ciertamente Dice Hebreos Todo Sacerdote Está Como está Día Tras día Ministrando Y ofreciendo Muchas veces Los mismos Sacrificios Que nunca Pueden quitar Los pecados Pero Cristo Habiendo Ofrecido Una vez Para siempre Un solo Sacrificio Por los Pecados Se ha sentado A la Diestra De Dios Y ahora Después De la Resurrección Cristo Como sumo Sacerdote Ministra Ahora A favor De los Hombres En el cielo Por él Es que podemos Acercarnos Al trono De la Gracia Antes De que Cristo De Cristo Se percibe La función Sacerdotal Noé Edificó Un altar A Jehová Tomó Animal Limpio Lo sacrificó Y ofreció Su altar Libro De Hebreos Capítulo 7 Versos Del 1 Al 4 Porque Este Melquiseded Dice El libro De Hebreos Rey De Salén Rey De paz Rey De Salén Sacerdote Del Dios Altísimo Que salió A recibir A Abraham Que volvía De la derrota De los reyes Le bendijo A quien Asimismo Dio Abraham Los diezmos De todo Y cuyo Nombre Significa Rey Rey De Justicia Y también Rey De Salén Rey De paz Esto es Rey De paz Sin padre Sin madre Sin genealogía Que ni tiene Principio De días Ni fin De vida Sino hecho Semejante A quien Al hijo De Dios Permanece Sacerdote Para siempre Así que Considerad Pues Cuán grande Era este Hombre A quien Aún Habrán El patriarca Dio diezmos Del botín Hebreos Siete Catorce Dice Porque Manifiesto Es que Nuestro Señor Vino De la Tribu De De Que Tribu Venía Jesús De la Cual Nada Habló Moisés Tocando Al Sacerdocio Tocante Al Sacerdocio Y esto Es aún más Manifiesto Si a semejanza De Melquiseded Se levanta Un sacerdote Distinto No constituido Conforme a la ley Del mandamiento Acerca de la Descendencia Sino según El poder De una vida Indestructible Pues se da Testimonio De él Tú eres Sacerdote Para siempre Según El orden De Melquiseded La obra De Cristo Fue Sacerdotal Se ofreció En sacrificio Él mismo Para salvarnos La obra O ministerio De un rey Entre otras Cosas Es de Que Dominar Controlar Gobernar Y por supuesto Reinar Y en la Biblia Encontramos A muchos Reyes Que reinaron Bien Y otros No tan bien Y otros Lo hicieron Peor Pero lo que Estamos viendo Es que Cristo Fue Profeta Sacerdote Y rey Su origen Real Fue Profetizado Isaías Capítulo Nueve Versos Seis Y siete Porque un niño Nos ha nacido Hijo Nos ha sido dado Y el principado Sobre su hombro Se llamará Su nombre Admirable Consejero Dios Fuerte Escúchelo al niño Como ya Está mostrando Aquí Su reinado Y su deidad Dios Fuerte Al niño Se le iba a llamar Padre eterno Príncipe De paz Y lo dilatado De su imperio Y la paz No tendrán Límites Sobre el trono De David Y sobre su reino Disponiéndolo Y confirmándolo En juicio Y en justicia Desde ahora Y para siempre El celo De Jehová De los ejércitos Hará esto Y cuando Tuvo cumplimiento Cuando vino El ángel A visitar A María En Lucas 1 31 32 Y le dijo A María Concebirás En tu vientre Y darás a luz Un hijo Y llamarás Su nombre Jesús Este hijo Que concebirás Este hijo Que tendrás Este hijo Que llamarás Jesús Será Grande Y será llamado Hijo del Altísimo Y el Señor Dios Le dará El trono De David Su padre También También su origen Real fue Testificado En el letrero Que le puso Pilato A la cruz Cuando Jesús Murió Le hizo poner Un letrero A la cruz Que decía Lo siguiente Está en Juan Capítulo 19 Del versículo 19 al 20 Escribió También Pilato Un título Lo que puso Sobre la cruz El cual decía Jesús Nazareno Rey de los judíos Entonces Algunos judíos Leyeron Este título Y se enojaron Y le dijeron A Pilato Que ponga Él dice Pilato le dijo Lo que Lo que escrito Está Así se queda Así que Ese título Estaba escrito En hebreo En griego Y en latín Jesús Nazareno Rey De los judíos Su ministerio Real Fue manifestado Porque Él es la cabeza De la iglesia Él Tiene Función Sacerdotal Función Real La cabeza Rey Sobre todas Las cosas Efesios Capítulo Uno Veinte Al veintitrés Esta fuerza Dice Operó En Cristo Resucitándolo De los muertos Y sentándolo A su derecha En los lugares Celestiales Sobre todo Principado Y autoridad Sobre todo Poder Y señorío Sobre todo Todo lo que se nombra No solamente En este siglo Sino también En el venidero Y sometió Todas las cosas Debajo de sus pies Y lo dio Por cabeza Sobre todas Las cosas A la iglesia La cual es Su cuerpo La plenitud De aquel Que todo Lo llena En todo Y literalmente Él reinará Cuando venga Dice Mateo Que cuando el Hijo Del Hombre Venga en su gloria Y todos los santos Ángeles con él Entonces Se sentará En su trono De gloria Y serán Reunidas Delante de él Todas las naciones Y va a apartarlos Uno de los otros Como aparta El pastor Las ovejas De las cabras Recuerden que Cuando el ángel Visitó a María Para anunciar El nacimiento Del Salvador Le dijo Que sería Rey Y que su reino No tendría fin Jesús afirmó Delante de Pilato Le dijo Claramente Mi reino No es De este mundo Si mi reino Fuera de este mundo Mis servidores Pelearían Para que yo No fuera entregado A los judíos Pero mi reino No es De aquí Y cuando Cristo Venga Dice la escritura En Apocalipsis Diecinueve Dieciséis Que en su muslo Tiene escrito Rey de reyes Y señor De señores Así que En lo que A majestad Se refiere Cristo Tiene Preeminencia Sobre todos Los demás Reyes Tiene El trono Más Elevado La corona De más Precio Los dominios Más Extensos El reinado Duradero Más Duradero Duradero Porque Es por El siglo Del siglo Tu trono Oh Dios Por el siglo Del siglo Hebreos 1 8 Entonces Cristo Establece Su cetro Donde Ningún Otro Rey Lo hace El gobierna Gobierna Su poder Obliga La conciencia De los hombres Podemos Obtener A Cristo Como premio Por encima De todo Lo demás Porque Él es La perla De gran De gran Precio Jesús Enseñando Dijo Que el reino De los cielos Era semejante A un comerciante Que busca Buenas Perlas Y al hallar Y al hallar Una perla Preciosa Va Y vende Todo lo que Tiene Para comprar Así que El que Quiere a Cristo Como su premio Tiene que Aprender A valorarlo Tiene que Aprender A conocerlo Tiene que Aprender A servirlo Tiene que Valorar Todo lo que Es de Él Como dice Hebreo Once Veintiséis Teniendo Por mayores Riquezas El vituperio De Cristo Que los Tesoros De los Egipcios Y ahí Está hablando De Moisés Que dejó Todos los Tesoros De Egipto Por seguir A Dios Jesús Quiso Que sus Discípulos Valoraran Lo que Es el Reino De los Cielos En su Vida Él Quería Que sus Seguidores Entendieran Que cuando Nosotros Encontramos A Cristo Él es La perla De De valor Incalculable Así que Con la historia De la perla De gran Precio La mente Judía En el sentido Exacto De su Significado Pudo Entender Porque Habían Muchos Mercaderes Precisamente Ocupados En la Búsqueda De perlas Por eso La historia Gira Alrededor De un Mercader O un Comerciante Porque el Mercader Busca Perlas Preciosas Y la Encuentra Entonces ¿Qué hace? Vende Todo lo que Tiene Por la Perla Para Comprarla Porque la Perla Para Él Tenía Valor Y Él Quería Adquirirla Esa Eso era Una Oportunidad Única En la Vida El Hombre Tenía Que Tomar Una Decisión Por eso Él Decidió Determinó Vender Todo Para Conseguirla ¿Por qué? Porque Él estaba Seguro Que no Encontraría Otra Oportunidad Y estaba Dispuesto A renunciar A todo Con tal De adquirirla Jesús Usó Esta Historia Para Enseñarnos Varias Verdades El Verdadero Evangelio Tiene Un Valor Incalculable El Reino De los Cielos Es Valiosísimo Pero Es Para Quienes Le dan Cabida En su Vida Para Aquellos Que deciden Convertirse En súbditos De Cristo Quien es El Rey De Reyes Y Señor De Señores Si tienes Que dejar Todo O tienes Que pagar Un precio Ese Precio Va a ser Bien alto Pero tienes Que saber Que ese Es su Valor El Evangelio Vale Y vale Mucho Hay que pagar Con una Vida Incondicional Al Rey De ese Reino Por eso Es que Demanda Mucho Esfuerzo Pero Vale La Pena Vivir Para Dios Pero Prefieren Sus Teneres Antes Que A Él Por ejemplo Lo tenemos Al joven Rico Del Evangelio Que Prefirió Sus Bienes Antes Que A Cristo Cuenta Marcos Capítulo Diez Que Al salir Jesús Para seguir Su camino Llegó Un hombre Corriendo Y arrodillándose De él Le preguntó Maestro Bueno Que haré Para tener Vida eterna Jesús Le miró Y le dijo Porque me Llamas Bueno Nadie Es bueno Sino Solo Uno Dios Los mandamientos Sabes Le preguntó No adulteres No mates No robes No digas Falso Testimonio No defraudes Honra a tu padre Y a tu madre Y él entonces Respondiendo Le dijo Maestro Todo esto Lo he guardado Desde mi juventud Entonces Jesús Mirándolo Lo amó Y le dijo Una cosa Te falta Anda Vende Todo lo que Tiene Y dalo A los pobres Y tendrás Tesoros En el cielo Y ven Y sígueme Tomando Tu cruz Pero Él El hombre Afligido Por esta palabra Se fue triste Porque tenía Muchas Posesiones En realidad Las posesiones Lo tenían A él Judas Por ejemplo Valoró Más Las treinta Piezas De plata Que al maestro Por eso Fue A los sacerdotes Le dijo Cuanto Me quieren Dar Cuanto Me quieren Dar Yo se Los voy A entregar Y ellos Le asignaron Treinta Piezas De plata ¿Cómo Sabemos Si estamos Valorando A Cristo? ¿Cómo Sabemos Si estamos Prefiriendo A Cristo Por encima De todas Las cosas? Lo más Importante Para un Verdadero Creyente Es tener El sol De justicia En su vida Es lo Más Importante No Podemos Vivir Sin él Porque No Vamos A ser Felices Por eso Es que Siempre La búsqueda De la perla De gran Precio Es con Es con Es con Es con Disciplina Es con El deseo De obtenerla El que Valora El oro Va a tomarse El trabajo De cavar La mina Hasta encontrarlo Todo lo que La gente Considera Precioso No descansa Hasta obtenerlo Si valoramos A Cristo Sobre todas Las cosas Toda Pérdida Por él Se convertirá En ganancia Porque Cristo Es la puerta Por donde Se entra O por donde Entra el hombre Hacia el cielo Jesús dijo En Juan Yo soy La puerta El que Por mí Entrare Será salvo Entrará Y saldrá Y hallará Pastos Si no saben De esta puerta No tienen idea De la puerta No sabrán Que la puerta Es estrecha Y si se niegan A inclinarse Porque es bien Estrecha Para poder Entrar No podrán No podrán Ser salvos Por eso Es que la puerta Es estrecha Para que podamos Inclinarnos Al entrar Cristo Es profeta Cristo Es sacerdote Cristo Es Rey Y tiene Y tiene Que ser Reconocido Como tal Como profeta Como sacerdote Y como Rey También la puerta Que conduce A la vida Es estrecha Para que nosotros Aprendamos A inclinarnos Delante De aquel Que dice Yo soy La puerta El que por mí Entrare Será salvo Y hallará Pastos Te invitamos A nuestras conferencias Los días Viernes y sábados A las 20 horas Y Los domingos A las 10 de la mañana Y a las 20 horas Calle Nicolás Suárez Esquina Félix Pinto